Mujer hermosa, mujer burgeña, impresionante Un profesor se la boró de ella Y le hizo este tema Y por eso el nombre Marichal Vamos entonces Con la pobre ¿Ya está listo? ¿Yo cuál es? Con cantares Damas y caballinas Ahí está luchada A ver Navarra, ¿dónde está? Un aplauso fuerte A ver, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el público? Maravilloso, un aplauso fuerte A ver, ¿cuál es la música, señores? Profesor José Apag... Tata ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!